Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Como han visto en el título Hoy venimos con un regate espectacular Que dejará a tu rival, a tu oponente En el piso, en el suelo Comiendo de tu humo Porque seguramente Lo vas a practicar Hemos elegido al crack Guignac Que fue pieza fundamental para que el Tigres Consiguiera su siguiente título Este crack francés Sin duda la está rompiendo en el fútbol mexicano Y es por eso que el día de hoy Les traemos el mejor regate De todo su repertorio Y cracks, no olviden regalarnos ese majestuoso like Si son seguidores de este crack Guignac O mejor aún Si son amantes de los regates Letales como este Y bueno cracks, sin más por agregar Empecemos con este poderoso regate Para comenzar a practicar este regate cracks Es súper recomendable Que lo apliques cuando vayas en un uno contra uno Pero cuando ya sea el último jugador El último defensa Cuando ya nada más te lo tengas que quitar Y quedes solito contra el portero Ya que en este momento es cuando tú vas corriendo Con el balón Y el defensor solamente te va aguantando Te va esperando Para esperar el momento idóneo En donde quitarte el balón Y es en donde vamos a realizar El primer movimiento Es dar un pequeño salto Hacia adelante Quedar un poquito más adelantado Del balón De tal manera que Con nuestra pierna dominante Justamente con parte interna Vamos a dar un pequeño toque Al balón Hacia nuestro lado No dominante Al haber hecho esto Vamos a cambiar bruscamente De dirección al balón Y en este momento El defensor Al momento en que vea Que hiciste este regate Va a ir con todo A quitarte el balón Porque va a pensar Que ya habrás hecho Tu movimiento final Que ya habrás hecho En total Todo lo que habías querido hacer Para burlártelo Y que obviamente fallaste Entonces va a querer Aprovechar este momento Y va a decir Ahora sí se la quito Ahora sí le llego con todo Va a ir a máxima Y ahí es donde nosotros Vamos a aprovechar El factor sorpresa Y lo que vamos a hacer Es ir con todo Igual a máxima velocidad Para rescatar ese balón Y darle un pequeño toque En dirección contraria Y al haber hecho Estos cambios de dirección Tan bruscos Lo único que vas a generar En el defensor Es que pierda control De su equilibrio No sepa ni para dónde moverse Ya que le moviste El balón de aquí para allá En un solo instante Y a gran velocidad En este momento Tal vez ustedes se preguntarán Hey Capi Pero si este movimiento Yo lo veo medio fácil No creo que me salga Así como a este crack Amigo Déjame decirte Que es bastante efectivo La prueba está con Guignac Y la clave está En que si realizas Este movimiento En el momento El lugar exacto Del partido Ya que obviamente No funciona de la misma manera Si por ejemplo Lo realizas en media cancha O si por ejemplo Lo realizas Digamos que atacando Pero donde haya Dos o más defensores Obviamente no es el mismo efecto No te va a funcionar De la misma manera Tiene que ser Como les comentaba En un principio Cuando vayas A máxima En uno contra uno Que sea el último defensa ¿Por qué? Te preguntarás Ya que en este momento Es cuando el defensor Sabe que tiene toda la responsabilidad Que no te puede dejar pasar Por nada del mundo Así es que aquí Es donde aplica todo Lo necesario para quitarte Ese balón No te quiere dejar pasar Por nada del mundo Porque sabe que Es su responsabilidad Así que ahí amigo Es el momento Donde debes de aplicar Este efectivo Movimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Espero amigos Les haya gustado Este increíble regate Y también Espero hayan visto La final Así como nosotros Porque gracias a Movistar Pudimos disfrutarla A través de su aplicación Movistar Play Como ustedes sabrán La final del fútbol mexicano No fue transmitida Por televisión abierta Así que Nuestros amigos de Movistar Nos dijeron Hey titanes Ustedes que aman el fútbol Y no se pueden perder La final del fútbol mexicano Los invitamos Los invitamos a que la vean En nuestra aplicación Para que la vean Se emocionen Lloren Griten Ya está Venga Venga Apóyalos Motívalos No Fuera Hasta el segundo ¡Ay! ¡Cota! ¡No manches! ¡No manches! ¡León! ¡Quedó un gol! Se acabó Y que no solo eso amigos Sino que también En esta aplicación Puedes disfrutar De diversos eventos deportivos Que sabemos que es lo que a ustedes Les encanta Y el fútbol Claro ¿No? Porque pues para eso venimos Los amantes de los titanes A ver los partidos Importantes Las finales Y los eventos Exclusivos De fútbol Así que amigos Si quieren saber más De esta aplicación Abajo les vamos a dejar Un link En la descripción Para que la descarguen Obvio Obvio Que está para Android Y para iOS Bueno cracks Muchas gracias por haber estado aquí Con los titanes Por haber disfrutado Y aprendido de este Nuevo e increíble regate Yo soy Capi Yo soy su amigo El vecino Nosotros somos los titanes Claro que sí Y nos vemos En un próximo video Bye bye Chau 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 ch